Muy bien, sí, muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente ayer se han conformado dos comisiones. Como usted lo decía, una es una comisión con, digamos, gente del área para trabajar en lo que es un análisis del factor de distribución, que es un tema que está en este momento en debate, sí, hay diferentes criterios, hay informes. Entonces nosotros como universidad vamos a trabajar en este sentido con la finalidad de poder emitir una opinión técnica, sí, por parte de la gente que forma esta comisión, ¿no? Están entre esos ingenieros petroleros, está gente también que conoce sobre estos temas que han trabajado ya con cierta experiencia en ello. Entonces va a ser muy importante, ¿no?, el análisis que se haga y que se emite una opinión técnica, ¿no? Entonces como universidad creo que debemos trabajar en ese sentido para poder brindar a la población es decir un informe para poder tener una información cabal acerca de esto, ¿no? Porque se dicen muchas cosas acerca de un lado o del otro, entonces para poder tener la información, podemos decir así, de manera correcta y además analizada por parte de gente que entendida en el tema, entonces la universidad va a trabajar en ese sentido y seguramente que en el próximo día vamos a tener ya un informe correspondiente para poder emitir hacia la opinión pública, ¿no? Hay preocupación en la universidad considerando, justamente como usted bien lo decía, de ambos sectores, de ambos bandos, si va a ver el término, se manejan incluso cifras cuando perdería el departamento de un lado y del otro. Bueno, esta situación o esta comisión que va a trabajar en este tema, ¿podría arrojar, si bien cifras verdaderamente, no lo puedo decir, certeras en torno a si pierde o gana en torno al nuevo factor de distribución? Claro, es decir, lo que vamos a determinar es precisamente, bueno, también seguro que hay una afectación, ¿no?, en el tipo económica, pero vamos a, lo que se va a trabajar básicamente es para ver si se ha hecho un trabajo de manera correcta, ¿no?, es decir, para tener una opinión sobre ese tema, ¿no?, ahora de qué afecta, lógicamente, tal como está, digamos, en este momento, seguro que sí, ¿no?, todo ese sistema lo va a dilucidar la comisión, ¿no?, es decir, si se ha hecho un trabajo, es decir, como establece la normativa y si está de manera correcta o si ha habido cierta falencia, aparentemente lo habría, ¿no?, es decir, ya de entrada en la comisión había algunos cuestionamientos por ahí, bueno, seguramente que de manera oficial lo va a trabajar esto la comisión y lo vamos a tener en los próximos días para tener una opinión sobre este tema, ¿no? ¿Esta comisión va a analizar solamente el informe de la empresa que hizo el estudio o va a realizar el trabajo de campo? Bueno, es difícil, ¿no?, poder hacer un trabajo de campo, lógicamente, pero bueno, con toda la información que se tiene, ¿no?, ahí se hablaba de muchos temas ayer cuando se, una vez que se conformó la comisión, pero, bueno, con toda la información que se disponga se va a hacer un análisis, ¿no?, es muy difícil pensar que va a ir la comisión al campo y va a hacer un análisis, ¿no?, eso ya lo ha hecho una empresa especializada, ¿no?, sin embargo, hay otros temas que están ahí inmersos que hay que analizarlos y se ha trabajado de manera correcta, ¿no?, es decir, para tener una opinión, hay varias versiones, ¿no?, inclusive dentro de la misma comisión había ya algunas opiniones al respecto que lo vamos a tener esa información seguramente ya en los próximos días, ¿no? En septiembre, llega la primavera, festejamos el mes del médico y celebramos un aniversario más de Clínica Santa Lucía. Por eso, Clínica Prostacheck lanza la gran campaña de la próstata, brindando el 60% de descuento en un chequeo preventivo de la próstata, que incluye una consulta con el urólogo, ecografía renal, ecografía vesical y ecografía prostática. Además, tras un trabajo social, se realizarán 10 cirugías gratuitas que serán cubiertas por la Fundación José Ramallo. Para ser beneficiado, inscríbete en Clínica Prostacheck a partir del 1 de septiembre. Prostacheck, pioneros en urología.